Ghetto Flow Productions Elviso Rodríguez Soy De mis raíces Ghetto Flow El yausito, Eren, Dominicano Apoya sin envidia a King Melody Ghetto Flow Dominicano Manuazán J.Cow, el león Y también el con 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 habichuelo Entonces con machete en mano defienden nuestra bandera La baby, la jefa Como se trata de distancia sin el corazón lo llevo O el que tan ciego representa M.S.Pablo El coroqueando me delata Par de botellas de Brugali Presidente de la Real Family Apoya sin envidia a tu paisano M.B. Yo tengo el apoyo de los santos Me estoy buscando tanto que de lo que tanto como Sin fin El arte es nuestro arte, el ejemplo es nuestro arte La bandera tricolor, quiero ver en todas partes Decano Combinación de sazón y fluido Del plato a la tarima, siete carnes, siete estilos Ella o conejo Un himno nacional que va a quedar en tu memoria Poquitos los que apoyan y muchísimo que odian Toxicrow, la máquina de cotorra Pero prepárate, soy dominicano Yo vine a controlar el mundo entero Yo soy la bala que vomita un fuete Soy el J Soprano, eh Que yo hice la chencha, lo colmado de los tigres y la menores El viajero siendo bulto y el borracho con su natural flow De remate Hasta metido en un lío, buscando un enlace Reunión Cancha, si yo Eres dominicano Dame un bote de Burgués y apúntalo que después te lo pago Dominino Dominicano El juntele los juntecitos y demás metiendo ganas Boy Estamos a los de los atrasos a un pueblo cristiano Pero no cogemos esa, no buscamos la comida Néstor Guzmán, Fuentes Family Dominicano desde el día que nací No proclamó en otro país que no pudiera ser así Lion Continente Estamos cruzando Atentos a nosotros Al rap dominicano K B Yo lloro cuando el público en elogia He sabido mantenerme sin usar la demagogia Dominicano Voy a sin envidia a tu paisano Si tú eres dominicano Levanta tu bandera que estamos por todos lados Jajaja Vieron flow Productions Oye, primeramente que todo Gracias A todo aquel que apontó su granito de arena Pa' que este proyecto fuera realidad Jajaja Estamos secando el agua Y opatia y libertad Y uniendo los continentes Que se encuentre cualquier dominicano Jajaja Quieron flow Productions